Música Estar sin ti me destroza el corazón Solo vine a saber cómo te vas sin mí Si supieras qué difícil es imaginarte feliz Suspirando dentro de otros brazos Se me rompe el corazón y revienta de dolor No sabes cómo sufro cuando te imagino Que tiemblas cuando otras manos te acarician Se me rompe el corazón y me lleno de dolor Y no me importa que tú pienses que estoy loca Por venir a preguntarte No me importa que me mientas Solo quiero escucharte una vez más ¿Cómo te vas sin mí? Dime que no estás bien Miénteme, di que sí que quieres volver ¿Cómo te vas sin mí? Miénteme otra vez que vas a dejarla porque quieres volver a mi lado No sabes cómo sufro cuando te imagino que tiemblas Cuando otras manos te acarician Se me parte el corazón y me lleno de dolor Y no me importa que pienses que estoy loca por venir a preguntar Y no me importa que me mientas Solo quiero escucharte una vez más ¿Cómo te va sin mí? Dime que no estás bien Miénteme Dime que sí que tú quieres volver conmigo Dime que sí que tú quieres volver conmigo Dime que sí que tú quieres volver conmigo